Lupe viene así, va a buscar un crédito por la base, por la base viene, no sé, viene por San Martín y Lunadei le toca bocina con su Mercedes, ti, 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 peatonal, morucho, peatonal, pero Mercedes también Lupe, Lunadei le dice, le estoy pidiendo permiso señor, pero que permiso, ni permiso, bajate que te rompo el alma, cajetillón Lunadei desde el auto, Bonifati, sí, Bonifati Carlos Teodoro, sí, Arteche querido, Dragonante, clase 50 No, ¿qué hace? Lo enganchan para mi, no sé, me va a terminar, sí, ya sé, me sabe, porque lo le doy muchas veces y tengo recursos, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver qué pasa en tribunales, es un gran actor y bueno, cada uno tiene su elegido Lo primero que merece Mirta es una disculpa, pública, porque el insulto fue público, la disculpa tiene que ser pública Nunca un hombre se puede referir así a una mujer Pero además él tiene vocabulario de sobra para contestar, para ironizar, para decir un montón de cosas sin insultar y sin decir esa basura por la boca, no era necesario Interesante la respuesta de Susana Susana cuando está borracha se le sale de la recueta, tiene el poder de decirte, dice, sabe quién es cada uno, no pregunta, ¿Lupi? ¿Pero es vivo? ¿A vos no te importó este tema? No, no, coincido con mi simbolismo ¡Qué genio camiseta! ¡Foto! ¡Qué genio!